A menudo a los hijos se nos parecen Así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto caen a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Si respeto al horario ni a las costumbres Y a los que por su bien dicen Que hay que domesticar Niño, dejaría de joder con la pelota Niño, eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma Con nuestros rencores y nuestro porvenir A veces nos parece que son de goma Y que les bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones Y que les hagan sus vidas Con la leche templada Con la leche templada Y en cada canción Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Eso no se toca Y nada ni nadie puede impedir que sufra Cuando avancen las agujas en el melón Que decidan por ellos que se equivoquen Que crezcan y que un día nos digan adiós Gracias